Música Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver y al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café Fue un café Fue un café Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café, donde nadie llora Fue un café, donde la abandoné Fue un café, donde nadie llora Fue un café, donde nadie llora Fue un café Fue un café, donde nadie llora